Dios puso en mí el ritmo El gozo en mi corazón ¿Cómo voy a escogerlo? Sin mi razón Sin mi razón Yo no puedo caer a Dios 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 Soy el amor Yo no puedo caer a Dios Yo no puedo caer a Dios Lindo del cielo Lo que tengo dentro Y tanto yo no me abierto No me expliques Más de sus tipos No me contan lo que he dicho El parellido es todo Es todo el dolor Mi corazón Vivo en mi corazón Si pierde y me sopa Olé suena en manos Y cansa Siempre a dudar Hoy descubrí que con todos canto yo, las buenas dos, canta, 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 canta alabanza, con el alma y corazón. La verdad es que no hay música por dentro, yo no la puedo detener, si no, la suya yo sabiendo, de mí te lo, de mí te lo. Mi esposa de mi amor, el gozo de mi corazón, el amor de su modelo, sin libre soy, sin libre soy. Cuando me ves, a mí no me bajaré Cuánta lavar hoy siendo solo el Señor, quítame Así que ahora llame, deja tus penas salir Olvidarme, dirán, déjame llevar, empecé a grabar Amante tu corazón, deja que te creyó Amante tu servicio, yo sigo en libertad con el corazón Danza, danza, dando al avanza, con el alma y corazón ¿Dónde vamos y damos lejos? Yo no la puedo perder, no la puedo perder Vamos a olvidar, no la puedo perder, si tienes el dolor Yo no la puedo perder, no la puedo perder Y minerals de remonación, de finalizar Todo eso tiene más dinero, tú eres mujer, tú eres mujer Salve-me Wereldängt de Multiplación Y sunt un monies y as الرondo Yo no la puedo perder, eso eres mujer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!